Bueno, una vez que estaban las fotos, el gobierno dijo, a ver, vamos a tratar de minimizar los daños. Mandamos nosotros los videos y listo. Antes que lo consiga la Nación más o algún otro medio de comunicación, lo mostramos nosotros. No sé, no me queda claro si la orden es de Cristina. Lo cierto es que Alberto mandó los videos a la televisión pública y a Roberto Navarro. Un periodista hiperkirchnerista de un medio hiperkirchnerista hegemónico K, digamos. El destape es el patria y el patria es Cristina. Ok. Ellos creen que todo este escándalo de la Quinta de Olivos, de lo que fue la cuarentena VIP en la Quinta de Olivos, está terminado. Y no, la verdad que no. No, creen que con esto, bueno, listo, mandamos nosotros los videos y total, no se habla más de lo que pasaba en la Quinta de Olivos. No, pasaron más cosas. Y hay más videos y hay más fotos. Ya ni me importa el cumpleaños, ya está. La película ya la tenemos completa. Teníamos una foto, nos faltaba ver un poquitito más de la película, a ver si era como nos decían a nosotros. Porque a usted, no me importa a mí, a usted le mintieron en la cara. Lo tomaron de boludo. Le dijeron que no existían las reuniones sociales, las reuniones existieron. Le decían que no había ninguna imagen, la imagen existió. Una vez que salió la imagen le decían que no, que era trucha, que era una fake news, que era un invento. Después tuvieron que, con la segunda foto, admitir que, bueno, sí, pero fue un error. Y nos seguimos dando cuenta que no fue un error, fue adrede. Adrede. ¡Qué error! Vamos. O nos toman de boludos. Por eso le digo, listo, les voy a mostrar algo que, claro, el gobierno no quiere que mostremos. Que hubo otras fiestas en Olivos, cuando no se podía. Porque para Navidad y Año Nuevo, nos decían que, ojo cuando se juntan, no más de 10 personas, y si es del núcleo de la burbuja mejor, y no griten, y no canten, y con distanciamiento. Les decían eso. Y si es posible, ni soplen una velita, por las dudas, veo que el virus viaja, va, va, va. Es más, sacaron un decreto, lo tengo acá, para esa fecha, porque ahora les voy a mostrar otra festichola que se mandaron. Mientras usted, Navidad y Año Nuevo, lo tenía que pasar con lo que decía el decreto. El decreto es del, mire, es el 10.33 del 2020. Distanciamiento social preventivo y obligatorio y aislamiento social preventivo y obligatorio. Lo que después se llamó el Dispo. Un gobierno que le encantan las siglas, ¿no? Antes era el Aspo, y a diciembre del año pasado llegamos al Dispo. Casi 40.000 muertos en diciembre, ¿o no, doctor? Así es, 40.000 muertos. 40.000 muertos. En la Quinta de Olivos, se cagaban de risa. Y tenemos foto, y tenemos video. De cómo se cagaban de risa mientras a vos te decían, hasta por la tele, un comercial. Te tenés que cuidar, ojo, cuídate, porque tenés que ser responsable, tenés que... Falsos, mentirosos. Claro, a vos te decían eso, tenés que hacer eso, tenés que hacer eso, porque si no, además, si no haces eso, sos un delincuente, un contagiador serial, ¿no? Y estás perjudicando al Estado y además al servicio de salud, porque Alberto te cuida, Cristina te cuida, Axel te cuida. Entonces, si te dan todo, te dan las camas de terapia intensiva y los respiradores, ¿cómo no te vas a cuidar? Cuídate, porque si no, algunos te decían, si no te cuidas, no te mereces la cama y el respirador, ¿eh? Decreto, decía el presidente de la Nación, en acuerdo general de ministros, decreta que desde el día 21 de diciembre del corriente año, del año pasado, y hasta el 31 de enero del 2021, inclusive, se mantendrá el distanciamiento social preventivo y obligatorio, DISPO, para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos del departamento de las provincias argentinas. Inclusive la Quinta de Olivos, ¿no? Que era el AMBA, que lo vendían como el AMBA, ¿no? El AMBA. Dice el decreto que el DISPO y el estricto control del cumplimiento de las reglas de conducta... Mirá cómo, mirá cómo te redactaban el decreto, ¿no? Guay, cuidadito, porque tenía que haber estricto control del cumplimiento de las reglas de conducta. Ellos hacían lo que se les cantaba. De esas reglas de conducta, de ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la epidemia en cada jurisdicción. Y después, más adelante, en el decreto dice que una parte importante de la transmisión se produce debido a la realización de actividades sociales en lugares cerrados, en los cuales se hace muy difícil sostener el distanciamiento social. Y mucho más si carecen de adecuada ventilación. Ok. 30 de diciembre del 2020. El presidente decide organizar una fiestita de fin de año. Vamos a cerrar el año, invitamos a Sergio Massa, invitamos a los diputados del bloque y despedimos todos juntos en la Quinta de Olivos, en el quincho. Quincho cerrado. ¿No me crees? ¿Qué te muestro? ¿Las fotos primero o el video? ¿Qué querés ver primero? ¿El video querés ver? Ustedes acuérdense lo que dice el decreto, eh. Pon el video, dale. ¡Bajate, bajate! ¿Qué falta? ¿Falta alguna? ¿La compañera? ¡Bájate la! ¡Bravo! ¡No, espere, espere! ¿Qué falta? Bueno, ¿se dan cuenta? Se te cagaron de risa en la cara. Mil disculpas si lo digo de esa manera, no es muy académico que digamos, ¿no? Sinceramente. Pero, estoy seguro que usted lo piensa de esa manera. Estoy totalmente convencido. Mira, ahí estaba la señora Cerruti, que no se quiere perder una y quiere estar en primera línea. Y entonces, dice, uy, voy a salir muy en la puntita, ¿no? Mejor me voy abajo. Como si fuera un escraun o un equipo de fútbol, posan para la foto, cero distanciamiento social. Cero. O no, doctor. Cero. Nada. Absolutamente ninguno. Es más, aparece más ahí que se quiere colar en la foto sin barbijo. Por ejemplo, se quiere colar detrás de la de amarillo. Todos son diputados y todas estas diputadas abortistas, claro, festejaban eso, porque hacía pocas horas habían aprobado el aborto libre y no sé cuánto. Bueno, es otro protocolo. Y fíjate que comieron, festejaron, compartieron. 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 Ok. Más fotos, ¿quieres ver? ¿Quieres ver más fotos? Hay más fotos de esta... Esto no lo querían que se muestre. No, no, no. Ni los diputados, ni el presidente, ni Cristina querían que se muestre esto. Porque además está Máximo, el principito, que también a través de sus peones de la cámpora, marcaban a todo el mundo que eran anticuarentena y que querían envenenar... No, no envenenar, no, sino que querían contagiar a todo el país y que todo el país que colapse el sistema. Dale, vamos con las fotos. Vamos con las fotos. Máximo. Che, el distanciamiento social, Máximo, que firmó el presidente, ¿dónde está? Señora Cerruti, ¿dónde está? Creo que ahí está Grosso, ¿no? Leonardo, ¿leonardo se llama? Leonardo Grosso. Leonardo Grosso. Leonardo Grosso. Dale. Todos estos te marcaban, ¿eh? Bueno, como mostraron esta foto en su momento... Claro, esta fue la que... Dijeron, ¿se dan cuenta? Este fue nuestro festejo. Nosotros te estamos mostrando otra cosa. Lo que no quiere que se muestre. Lo que no quiere que se muestre. ¿Y el barbijo diputada? Creo que diputada, no sé. Ni la conozco. Mucho gusto, Feynman, señora. Máximo, otra vez. Y el distanciamiento, no había que tocarse. El propio... Sí, es cierto. Esperá, vamos a hacer una cosa. Quedate con esta foto del principito. Ni siquiera hicieron... Volvé con la foto. Ni siquiera hicieron lo que ellos mismos te decían que debías hacer vos en tu casa. Haciendo la B de... ¿Viste que sos un boludo y yo soy un vivo bárbaro? Exactamente. Exactamente. Hacen esa B. Viste, boludo. La B de... ¿Viste que sos un boludo? Mostra más. Dale. Muy bien. Opa. Barbijo. Presidente. Barbijo. Presidente. Presidente. Barbijo, distanciamiento, abrazo. Todo lo que la gente no podía hacer en Navidad y Año Nuevo. ¿Se dan cuenta? Dale, más. Sergio, más. Así no. Así no, maestro. No, no. El decreto decía que no. El presidente. El puñito, sí, afuera. Para la foto. Para la foto. Pero las fotos, las que no quería el gobierno que nosotros mostremos, eran las de adentro. Claro. Para la foto hicieron todo bien. ¿Entendés? Porque estas son las fotos de la comunicación oficial. Al aire libre. Claro. Tomándote de boludo. Porque te la creíste. Pero adentro ocurría esto. Lugar cerrado, mucha gente, distanciamiento. ¿Dónde? ¿Dónde? Presidente. ¿Dónde? Claro. ¿Hay más? Mirá. Che, ¿no están amuchados ahí? Sí, lo están. Sí. Lo están. Por eso, como decía el productor, puño afuera, abrazo adentro. Sí. Es una... Por eso. Para la foto, hacemos lo que corresponde. En el jardín, nos separamos todos para la foto, cumplimos con el protocolo, adentro va la joda. Porque es así. Adentro hacemos la jodita. El tema es que no saben, no se dieron cuenta, que claro, tanta gente, todos se quieren sacar una foto, iban a... Mucha gente, después se viraliza esto, un amigo se lo manda a otro amigo y otro amigo, ¿viste que estuve con el presidente? Un diputado le dice, mirá, mamá con quien estuve. Vuelan las fotos, vuelan, vuelan. Dale más. ¿Hay más? Mirá. Otra vez, otra vez, Máximo, aquí, todos amuchados. Y claro, todos se querían sacar la foto con el jefe, o el jefecito. ¿Se dan cuenta? Aforo se llama eso. Se dan cuenta. Lo llamaban aforo. Se dan cuenta. Bueno.